¡Suscríbete al canal! ¿Qué les ha parecido este partido hasta el momento? Creo que bien, sabemos que León está haciendo su partido Atlas ya tuvo 3, 4 posibilidades Esperemos que al segundo tiempo se abra más Cayendo un gol va a ser más el espectáculo César, tus impresiones hasta el momento Bueno, quedan 45 minutos donde Atlas tiene que buscar un gol La verdad, León se ha plantado bien atrás Todos mano a mano y las han fallado Yo creo que un poquito de suerte y que entre Y esto se pone mejor todavía de lo que está Pero pues nosotros seguimos trabajando aquí desde el Estadio Jalisco Obviamente en el palco de transmisión Estamos contentos, felices Esperemos que el Atlas mete el primer gol Y después el segundo Seguimos enlazados Aquí arranca Mena, le pegó ¡Gol! Apunta Bayer Cinta el tiro ¡Gol! Para Trejo Tiro Qué check partnerships Le pegó el Montes ¡Gol! Ahí estamos Viene la jirafa Bailotea Cota Pepara-Buda ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!